El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.42 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo número 6449. Estamos en Superastro Luna y para hoy sábado 16 de octubre nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. ¿Ves? Lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. El signo ha ganado el número 6758, el signo Sagitario. Verifiquemos el resultado, hoy gana el número 6758, Sagitario 6758, el signo Sagitario. Delegado de Colfuegos, queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias a todos, felicidades. Consulten nuestra página web, los resultados. Feliz noche.